Con los años despertamos a una realidad presente Pues la vida nos enseña que la verdad siempre duele Porque aquí nadie se muere por nadie Porque todos tenemos problemas Aquí va cada cual a lo suyo y nada más Y arrastramos las mismas cadenas Aquí todos hacemos lo mismo Disfrazamos de amor el egoísmo Nadie deja de hacer lo que tenga que hacer Si al final llega siempre el olvido también Nadie se muere por nadie Bien que lo dice el retrán No te obsesiones con nadie Porque los años se van Nadie se muere por nadie Y mientras corre el reloj Comprobarás tristemente Que nadie escucha tu voz Aquí nadie se muere por nadie Cada cual vive un mundo distinto Por eso hay que vivir Y dejar de mentir Si total lo importante es sentirse feliz No hay que sufrir Si aquí nadie se muere por nadie No hay que sufrir Que nadie se muere por nadie